Jesús está hablando no del diezmo, no de la ofrenda, está hablando de la limosna, que es totalmente diferente, ok, entonces cambie su chip, porque vamos a hablar de la limosna, es decir que es un regalo para aquella gente que necesita, para el pobre, para aquel que está necesitado, de eso estaba hablando Jesús aquí. En este sentido entonces en el capítulo, en el verso 2 dice cuando puedes decir limosna no hagas tocar trompeta, ahora porque Jesús decía ahí no hagas tocar trompeta, porque en aquel tiempo en el antiguo testamento especialmente en los patios del templo dice que se le colocaban unas cajas grandes y esas cajas grandes eran conocidos en hebreo como Shoforot, le suena medio conocido verdad, parecido a Shoforot. Shofar, tengo un hermano aquí que toca el Shofar, un día le vamos a invitar a tocar el Shofar, el Shofar es un instrumento, un cuerno verdad, que suena bastante fuerte, por eso en los templos había unas cajas donde se llamaban Shoforot y ahí depositaban todos los regalos para la gente necesitada, pero cuál era la diferencia, que la gente llegaba y decía ah mire voy a dejar 20 camisas para los que necesiten y gritaban y decía voy a dejar esto para y la gente iba y dejaba y la gente wow cuánto deja, wow mira lo que está regalando. Entonces Jesús estaba hablando exactamente de eso, cuando vemos ahí que dice que nosotros cuando demos algo debemos hacerlo no para que la gente lo vea, sino debemos hacerlo porque realmente sentimos en nuestro corazón. En este caso vemos en el libro de Proverbios capítulo 20 verso 6 donde dice muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad quien lo hallará. Está hablando de alguien que tiene que hacerlo genuinamente por entregar un regalo a alguien sin necesidad de que alguien más se pueda a enterar. Entonces Jesús nos lleva a una gran pregunta en esta mañana. Cuando la gente estaba dando los regalos y estaba poniendo ahí para la gente necesitada, la pregunta de Jesús es dice no hagan como esa gente. Y la pregunta esta mañana es para quién están haciendo, qué creen ustedes, para quién estaban haciendo ellos, realmente ellos veían la necesidad de la gente o ellos lo estaban haciendo para que la gente mira. Porque dice que la gente se paraba en las plazas y estaba esperando a ver quién llega a dar los regalos y apenas veían y decían wow mira cuánto dio. Y el otro pues llegaba verdad, eso me acuerdo como cuando fui a un matrimonio, me invitaron a un matrimonio, me acordé en este momento. Me invitaron a un matrimonio, bueno eso es, cómo se dice, cultural en las poblaciones indígenas, verdad. De acuerdo que fui a este matrimonio y estuvimos ahí y cuando empezó la etapa de los regalos, mire empezaban a entrar con los regalos para los novios. Y me quedé sorprendido porque entraban cargando el colchón en la espalda, entraban con la cama, entraban con la refrigeradora, la cocina, todo y depositaban ahí. Y la gente quedaba viendo wow mira, el otro entraba con un sobrecito, verdad, y decía mira solo un sobre trago. Entonces más o menos para que usted se dé cuenta lo que estaba pasando en ese tiempo y lo que Jesús quería enseñar. Y Jesús quería enseñar que nosotros realmente cuando estemos ayudando, cuando demos al necesitado, debemos hacerlo como para el Señor y también para la gente que estamos ayudando. Pero no es necesario publicarlo, no es necesario decir que nosotros le estamos haciendo. Entonces si realmente nosotros queremos ayudar, solo tenemos que volver a nuestra derecha, izquierda, delante o atrás y poder ver tanta gente que hay en necesidad. No sé si usted se ha dado cuenta de que hay gente en necesidad. Usted dirá bueno no, aquí en Estados Unidos no hay necesidad. Mi hermano, déjeme decirle, aquí sí hay necesidad. Aquí hay gente que necesita. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces no nos atrevemos a decir. Y no abrimos nuestra boca y decimos, ay mire yo estoy en necesidad, ayúdeme. Pero nosotros sí podemos sentir y podemos darnos cuenta que hay gente que está en necesidad. Y nosotros debemos actuar prontamente como dice el Señor que nosotros debemos actuar. Entonces miren, en el libro de Mateo 6, 3 y 4, entonces el Señor dice, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto. Y tú, Padre que vea los secretos, te recompensará en lo público.